o adivina lo que me acabo de encontrá que bebe? me encontré una coca de piña la coca de piña no me exhibiste bebe bebe como nooo? oye de donde me sacaste eso? no te lo vayas a tomar al día siguiente tu camino de la vida no soy como yo pensado